¿Qué más mi gente? Soy L.A.T.I.M. para L.A.T.I.M. TV Y hoy le traemos otro video Se hace un poco distinto, pero antes de eso Si no estás suscrito, por favor suscríbete Dale like al video Y si ya estás suscrito, YouTube cambia un poquito las cosas Y de pronto ya no te están llegando las notificaciones Eso es porque cambiaron el algoritmo, bla 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 Cosas técnicas, pero de aquí a bajito Hay una campanita, le das click a esa campanita Y ahí ya te llegan todas las notificaciones de los videos nuevos Para que seas al día y seas pendiente Bien, ya saben, me pueden seguir también en todas las redes sociales Alguien bajo A.T.I.M. o A.T.I.M. TV Entonces empecemos con este video Este es mi top 5 del año Con dos menciones de honor Tenis que yo he comprado Y que me gustan mucho De todos los que compré en todo el año Entonces empecemos Cada Nike Son unos Air Presto Modelo me gustó mucho Modelo muy, muy chévere de Nike En Colombia En la tienda Nike De Santa Fe Eso pues me lo dio mi esposa y mi hija De cumpleaños Como ya saben Voy a poner la reseña por acá Para que la vean si no la han visto Pero este es Este está en mi top El top no tiene ningún orden Que no me voy a poner en orden Porque eso ya deja a quien que lo ponga en el orden Pero es mi top 5 Vamos por este Muy bueno Seguimos con Este A6 Como saben La colaboración de Vela con Wallet Para bien, bien, bien allá Bien sollado También voy a limpiar la reseña Se me parece muy bacano Wallet de mis artistas favoritos Entonces Y es un sneaker Entonces Chévere tener una colaboración de él Es un poco poco allá afuera Muy, muy chévere Seguimos con Con Adidas Este en Colombia salió En febrero O sea que en otras partes salió En diciembre Del año pasado Pero son los NMD Los OG Los originales Los primeros que salieron Este parece brutal Desde que vi las fotos Estos me encantaron Estos fueron los que empezaron Toda la locura De los NMD Y son obligación de tenerlos Se rumora que salen otra vez Entonces Para los que perdieron este Pendientes Que supuestamente En diciembre vuelve y sale No sé si en Colombia Pero sé que sale Pues en Europa Y creo que en Estados Unidos Ten pendientes Siguiendo con la tendencia Adidas Obviamente Los Yeezy Han salido más pares Este fue el que me compré Los Beluga Me encantan Estos fueron súper cómodos Como saben En la reseña dije Tocaba aquí Media talla más para arriba Son más apretaditos Un par muy chévere Estoy esperando Los que salen Creo que en diciembre De la raya blanca Me gustan mucho Este sí creo que es El top del año Pues obviamente La finaliza no está en orden Pero Me gusta mucho Me gusta mucho Yo creo que a todos les gusta White cement OG 89 Brutal Brutal Acaban de salir los True Blues Con el Nike Con el Nike Atrás No los compre Me parecieron muy caros Igual creo que salen Al mismo precio Este Pero Todavía hay en tiendas En Estados Unidos Entonces El hype no está tan grande De pronto Los consigo Si entran a saldo En estos días Estos fueron mis 5 Y le voy a mostrar Dos pares Que están en mi top Uno no lo compre yo Me lo regalo la marca Y otro lo compre en diciembre Entonces Pero lo voy a poner Porque igual pues Me llegó tarde Y pueden ver la reseña La reseña es del 28 de diciembre Entonces Apenas es Este es el del año pasado Pero me llegó tarde Entonces lo voy a meter Lo voy a meter Esa es una colaboración De Puma Con Frank the Butcher Para me encanta Brutal Brutal Pero brutal No saben como me encanta Ese modelo de Puma Decimos también Que a Colombia No lo traen Pero Que bien Que va a ser Y ya el último par Los honorables El NMD Series Sop Brutal ese par Creo que es mi NMD favorito Aparte pues del Del OG No lo puse en la lista Como tal Porque no lo compre yo Fue regalo de la marca Entonces Por eso está En los que menciono Aparte Pero este par Siquiera que me lo regalaron Porque veía las fotos Y no me gustaba mucho Pero Ya cuando lo tuve en mano Y me lo pongo El mejor NMD Bueno mi gente Espero que les haya gustado Ese es mi top 5 del año Y ¿Cuáles son sus top 5? ¿En qué orden Los ponen ustedes? Si son los mismos O ¿Cuáles les gusta Que no mencione yo? Déjenme saber en los comentarios Y mi gente Estamos pendientes Hasta el próximo video